Por favor, vamos a la página, dos cosas, vamos a la página de Complex, para que vean el material que tienen que bajar. Complex, Cursos, y luego tenemos capítulo 1.4, capítulo 1.5, espero poder cubrir ambos hoy. Y luego, por ahí en los videos, YouTube Complex, no se han querido inscribir y no entendemos la razón, los videos están muy interesantes, ¿verdad? No, pero inscríbanse y así les va avisando, como les hemos comentado, igual que en cualquier video. Este no es, déjame buscarlo, pero ya están, creo que tuvimos un problema al inicio de la sesión anterior. Y a lo mejor al principio perdimos una media hora, pero el resto ya está. No sean tímidos, no pasa nada si se inscriben. Y son de esos videos que si alguien los descubre viéndolos, no pasa nada tampoco. Van a decir, ah, ¿qué es eso, verdad? Pero, aparte de eso, como dicen mis hijos, ¿de qué se trata todo eso que estás explicando? A ver, YouTube, YouTube, YouTube. Bloquear. ¿Qué es la liga ahí en el video? ¿Sí? ¿La liga de los videos? Ah, pronto se va a ver la invitación. No, la invitación. Bien breve. Complex. YouTube channel, ahí está. Muy bien, suscribirse. Seguimos teniendo 38. Bueno, a ver, revisamos. Tenemos parte 1. Ahí sí les quedamos un poco mal. Parte 1. Tenemos parte 1. 3 de 3. O sea, la última tercera parte. Luego tenemos parte 2. Y ahí sí, lo hicimos muy bien en el tema de videos. Tenemos las dos partes, casi las cuatro horas. Y en parte 3, lo tenemos dividido en tres partes. La primera, creo que no comienza exactamente a las 3 y media, pero casi, ¿sí? Entonces, ahí está casi todo el curso. Y, bueno, ya estamos grabando por ahí, ¿no, Juan Pablo? ¿Eso fue? Sí. Muy bien. Aquí ya cierro, aquí ya cierro. Y entonces, vamos a iniciar con el capítulo 1.4. Vamos a hablar de elementos, ¿sí? Déjenme, lo abrimos por aquí. Y capítulo 1.4, parte 1, me parece. Selección de elementos. Muy bien. Ya está, ¿verdad? Ah, no estoy compartiendo, ¿cierto? Compartir mi escritorio. Ok. Y ahora, modo de presentación. Entonces, el plan es hablar de selección de elementos, tipos de elementos. Y luego, creo que hace sentido una vez hablar de integración reducida y outlast. Vamos a saber qué significa eso después de esta presentación. Sin más preámbulo, les comento que en LSDAIN existen diversos tipos de elementos. Y yo los clasifiqué. Hay varias maneras de verlos, ¿verdad? Yo los estoy clasificando de acuerdo a la geometría. Tenemos elementos de un nodo, ¿sí? Ya utilizamos por ahí el elemento masa, el elemento inercia. Pero también hay esferas para métodos de elementos discretos. Y hay masas concentradas para métodos que no involucran malla, ¿sí? Como el Smooth Particle Hydrodynamics. Luego nos vamos a discretos de dos nodos. Y entonces tenemos elementos resorte que también puede hacerla de amortiguador. Tenemos rodamientos. Hay un elemento bearing. Y hay cinturones de seguridad. Y los vamos a ver en el siguiente módulo. Luego tenemos elementos lineales de dos nodos. Un poco más parecido a lo que encontraríamos en cualquier software de elementos finitos. Tenemos el elemento viga, el elemento barra y el elemento polea. Dejé estos tres juntos porque los tres comienzan con Element Bean. Y el único que tiene por ahí una opción extra es el elemento polea. Luego nos subimos en la geometría a elementos superficiales. Y ahora tenemos elementos de tres, cuatro, seis u ocho nodos. Que pueden ser el cascarón 3D. Y fíjense que como elemento se llama Element Shell. Pero también el elemento membrana es un Element Shell. El elemento que nos permite trabajar en esfuerzo plano, de formación plana y axisimetría es el mismo elemento. Todo depende de la formulación. Y hoy vamos a hablar de esto de elementos, formulaciones y cómo escogerlas. Luego tenemos el cascarón grueso. Que es un elemento Shell. Que tiene una formulación muy parecida al Shell. Pero lo utilizamos cuando sí traemos un pequeño espesor y preferimos mallarlo como elemento tridimensional. Así que su topología es la de un elemento 3D. Pero su formulación es la de un elemento Shell. En lugar de poner tres capas de elementos o dos capas para reproducir muy bien los esfuerzos. Ponemos una sola capa de elementos. Y le ponemos una formulación que toma en cuenta el bending a nivel de formulación matemática. Y finalmente llegamos a los elementos sólidos. Que pueden ser de 4, 10, 8, 20 o 27 nodos. El elemento de 4 nodos es un tetra lineal. Luego tenemos elementos de 10 nodos. Es un tetra con nodos intermedios. Luego un hexahedro de 8 nodos. Un nodo en cada esquina. 20 nodos es un hexahedro cuadrático con nodos intermedios. Y hay posibilidad de ponerle 27 nodos. Lo cual tendría que programarlo o tendría el usuario que definir para qué quiere los otros 7 nodos en ese elemento. Y los puede poner en el lugar que él prefiera. Y puede captar los grados de libertad que pudiera necesitar para alguna aplicación específica. En general se utilizan elementos lineales como lo veremos hoy. ¿Qué más? Antes de entrar en los detalles, algunos comentarios generales. Tenemos el pretensor. Tenemos más tipos de elementos que no estoy mencionando. Me voy a ir por el lado de elementos estructurales clásicos. Pero hay también un pretensor de cinturón de seguridad y hay otros tipos de elementos. Cada elemento necesita una sección. Así que la combinación de sección y elemento es lo que realmente define las formulaciones y otros parámetros de cada uno de ellos. Por ejemplo, el segundo campo de la tarjeta Section Beam permite seleccionar las siguientes opciones. Y estas son las primeras 14 que pude tomar. A las que le tomé foto, pero hay más. Hay muchas más formulaciones de un Shell. Y como les comentaba, entonces el elemento Shell nos puede servir tanto para un cascarón Shell, como convencionalmente lo pensamos, que es una superficie en tres dimensiones que representa una superficie delgada con respecto a sus otras dimensiones. O puede servirnos para representar tipos de elementos especiales, diría yo, como 2D en deformación plana o 2D axisimétricos o 2D en esfuerzo plano. Entonces sirven para algo más los elementos Shell que el clásico cascarón tridimensional. Muy bien, siguiendo ese mismo orden, déjenme ver si tengo, acaba de fallar la página de Complex. Por ahí lo comentamos con Juan Pablo. Juan Pablo, parece que hay un problema ahí con la página de Complex. Entonces, el elemento discrete requiere un número de identificación de elemento, un número de identificación de parte, y estas dos características las van a compartir todos los elementos. Todos van a necesitar un ID de elemento y un ID de parte, que son los primeros dos campos. Necesita propiedades de resorte definidas con MatSpring. Y necesita, o si voy a utilizarlo como un elemento amortiguador, necesito propiedades definidas con MatDumper. A lo mejor, Juan Pablo, volviendo a lo del tema de la página, a lo mejor porque tú la estás viendo desde dentro, ¿no será? Tú puedes entrar a Complex, ¿no? Por aquí también me dice Miguel que tiene problemas para entrar. Ok. Yo sí puedo entrar, dice César. Ahora sí ya está. Sí, ya está jalando. Ok, a lo mejor tuvimos por ahí un pequeño problema, pero ya está resuelto. Tenemos asterisco Element Discrete. Y luego, número de elemento, número de parte. Y luego es un elemento de dos nodos, como vimos hace un minuto. Entonces, requerimos precisamente decirle cuáles son esos dos nodos. ¿Sí? Esas son las partes, o la información más importante que lleva el elemento de script. Como dije hace un momento también, este nos sirve para un amortiguador o para un resorte. ¿Sí? ¿Cómo se ve cuando lo creamos? Y ya lo usamos en el demo, no sé, a lo mejor el demo 3. No estoy muy seguro. Utilizamos un elemento de script resorte. Aquí estoy mostrando cómo se vería si quisiéramos armar un elemento más a resorte o un sistema más a resorte amortiguador. Pues el nodo 1 y 2 lo van a compartir tanto el elemento resorte como el elemento amortiguador. El azul es la manera en la que presenta el elemento amortiguador. Si yo revisara Element Discrete, cada uno de ellos me va a decir en sus nodos 1 al 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que los hace diferentes entonces? Pues que el amortiguador va a llevar un material amortiguador y el resorte va a llevar un material resorte. Y eso es lo que los va a diferenciar incluso aquí a nivel visual. ¿Sí? Y aquí dejé una foto de cómo se crean estos elementos por si en algún momento pudieran requerirlos y nos acordaran de cómo lo hicimos. Es Element Tool. Luego nos vamos a crear. Y luego, dado que es un elemento discreto, me va a pedir el nodo 1. Y el nodo 2. ¿Sí? Muy bien. Como les decía, lo que sigue es ponerle una sección. Cada elemento va ligado a una sección. ¿Sí? Y de hecho, esta sinergia entre elemento, sección y parte, la parte se la pusimos ahí a la hora de definir el elemento, es lo que define qué tipo de característica o formulación tiene cada elemento. Y luego, si lo juntamos con su material, pues en el elemento discreto ya acaba diciéndonos si trabaja como resorte o como amortiguador. Muy bien. Aquí tenemos Section Discrete. Y como ejemplo, tenemos ahí las unidades. Estos son ejemplos tomados de internet de una página que se llama Dynax Samples. Él es Dynax Samples. Y ahí tenemos que es un resorte traslacional que se define para fallar a 25.4 milímetros. El resorte no tiene efectos dinámicos o límites de deflexión. Entonces, no se les pone esos parámetros. Y aquí está cómo se escribe eso. Section Discrete. O cómo después de activarlo en el Spree Post, quedaría en un archivo de texto. ¿Sí? ID de sección. Luego, necesitamos poner la K. En este caso, es 4. ¿Sí? KD. Y luego ponemos en qué momento va a fallar el elemento discreto. Si nos vamos al manual para entender completamente qué es cada uno de ellos. Acuérdense que el manual lo podemos sacar muy rápido desde el Launch Manager. Y luego, este es el manual 1. Que a lo mejor no nos saca el más actualizado, pero no es un elemento nuevo esto. Entonces, la versión que salga va a estar bien. Me voy a Section Discrete. Y aquí tengo los parámetros. ¿Qué significa, por ejemplo, la KD? El primer campo es Section ID. El segundo, si está en 0, le dice que es un resorte traslacional. Si está en 1, es un resorte torsional. O un amortiguador, también torsional. O resorte traslacional. Luego tiene un factor de magnificación dinámica. Y luego tiene una velocidad de prueba. Entonces, me voy a regresar a mi presentación. Y en este caso, estamos especificando con este 0, que es traslacional. Y luego estamos poniendo un factor de amplificación de 4. ¿Qué unidades es FD? En este caso, son las unidades que tenemos definidas aquí. Que son kilogramos, milímetros, milisegundos. Como es una unidad de longitud, me estás especificando que va a fallar a 25.4 milímetros. Es decir, se puede tirar hasta esa dimensión y a partir de ahí deja de funcionar. Todavía no le decimos, ojo, todavía no le decimos si es resorte o amortiguador. El objetivo aquí es que sea un resorte. Pues eso se lo vamos a decir en el material. Y por eso es que solo para los elementos discretos me permití poner en esta misma presentación el material. Aunque eso lo vamos a ver en general. Para la mayoría de los casos, lo vamos a ver por separado en el capítulo 1.5. Pero no tiene mucho caso hablar de mat spring o mat damper si no hablas de section spring, section damper. Así que aquí vienen juntos en esta presentación. Es un caso especial. ¿Cuál es el, o qué características tiene el mat spring? Puede ser elástico. Y esto es precisamente lo que define esta parte, el option. Puede ser mat spring, elastic, mat spring, elastoplastic. En cuyo caso pondremos más propiedades o características del modelo. Puede ser elástico no lineal, inelástico. Puede ser en general no lineal. Y puede ser un resorte tipo Maxwell. O con un decaimiento exponencial de la rigidez. En este caso estamos utilizando uno lineal, elástico. Tenemos mat spring elastic. Y luego también mat spring non-linear elastic. Fíjense que el non-linear elastic está ligado a una curva que le da la rigidez en términos de desplazamiento. Muy bien. De la misma forma, si quisiéramos hacer un amortiguador, ya hicimos el elemento que va al nodo 1 al nodo 2. Ya le dijimos que es una sección en donde especificamos que es traslacional y algunos otros parámetros. Pero es aquí en el mat en donde realmente lo definimos como amortiguador. Y también, igual que el similar al resorte, podemos tener un par de opciones. Aquí son menos opciones para el amortiguador. Viscoso o no lineal viscoso. Y aquí estoy presentando el caso de un amortiguador viscoso. Que básicamente me ofrece una fuerza que depende de la velocidad. Entonces, por eso es de la velocidad de los nodos. Por eso es un material que tiene esta característica de ser amortiguador viscoso. Muy bien. Ese es un tipo muy especial de elemento. Y por eso me permití hablar también de su material. Pero en general solamente vamos a hablar del tipo de elemento y de su sección. Siguiendo el mismo orden que al inicio, nos vamos a elementos que utilizan a dos nodos. No voy a hablar de elementos masa. Los definimos en su momento y no hay más que especificar el nodo y el valor de la masa, por ejemplo. En el caso del elemento BIM, requerimos identificar el elemento. Y eso lo hace automáticamente el programa. Necesitamos un número de parte. Y esto es lo que lo liga, por ejemplo, a una sección BIM de ciertas características o formulación. Y a un cierto material. Y luego tenemos que identificar tres puntos nodales. La dirección de la viga longitudinalmente va desde el nodo 1 al nodo 2. Y tenemos que especificar un tercer punto, igual que en cualquier software de elementos finitos, para marcar la dirección en la cual está orientada esta viga. Entonces, precisamente en este caso, el rectángulo nos dice que tiene una mayor altura que ancho. Y es poniendo el nodo 3 aquí arriba, como le vamos a decir al solucionador, de qué manera está trabajando esta viga, o cómo está orientada. Solamente aquellos elementos viga, como en uno de los workshops, creo que fue el 2, que no necesitan esa orientación por su topología. En este caso, hablábamos de un tubo que tiene la misma rigidez en cualquier dirección que la veamos. No necesitamos especificar este nodo. Pero en la mayoría de los casos de vigas, sí necesitamos indicar cómo está orientada, siempre y cuando no sea una viga cuadrada o una viga circular. La viga va acompañada de su section BIM, o el elemento viga va acompañado de una sección. Esto define las propiedades de sección transversal para vigas, barras, vigas discretas y cables. ¿Cómo trabaja una barra? Pues solo tiene deformación axial. En general, una viga tiene deformaciones axiales por flexión y por torsión. Hay diferentes formulaciones para la viga. Hay diferentes tipos de sección transversal. Y puede ser rectangular, tubular, arbitraria. Podemos poner el área y la inercia de la viga. Y también se incluye el torcimiento, los esfuerzos por torcimiento. Aquí está definida una viga muy sencilla. Tiene un número, o más bien la sección. Tiene un número de sección de 4 y una formulación de 1. Aquí sí es bien importante revisar el manual al mismo tiempo. que vemos qué está pasando ahí con la viga. Sección BIM. Muy bien. El primer campo entonces es la identificación de la sección. Luego viene la formulación, en nuestro caso la 1. Y esa es la viga por defecto en el SDAIN. Ahorita que les muestro las formulaciones, a lo mejor se sienten un poco abrumados. Son 14 formulaciones para una viga. Pero en general viene la opción por defecto, o por defecto viene la opción que más vamos a estar utilizando. Yo les puedo asegurar que para muchas de sus aplicaciones, esta viga va a ser la correcta a la hora de escoger una formulación. Las formulaciones que dicen resultante son más rápidas que aquellas que están totalmente integradas, o integradas debería decir. El problema es que no les podemos sacar esfuerzo. ¿En qué podemos utilizar una viga resultante? Vamos a pensar que realmente no nos interesan los esfuerzos, sino la rigidez que aporta esta viga al resto de la estructura. Sabemos que va a resistir, sabemos que es lo suficientemente rígida. O sabemos que la rigidez no es crítica en el caso de esta viga. Entonces, si tengo muchas de ellas, utilizo esta formulación resultante. Están ahí para que, realmente para aportar su rigidez. Sin embargo, no están ahí para darnos resultados en el sentido de revisar esfuerzos. ¿Deformaciones? Claro que sí. Ese es el problema con estas vigas resultantes. Entonces, vamos a utilizar las integradas. ¿Qué sucede con la viga tross? Pues que también es resultante y por lo mismo no le podemos sacar esfuerzos. Pero sí podemos sacar su deformación y podemos sacar la fuerza. Si tenemos la fuerza y conocemos el área, que es lo que identificamos en este tipo de sección, pues podríamos hacernos un programita o podríamos ir a revisar la viga que nos interesa y sacar, calcular muy fácilmente cuál es el esfuerzo. Luego tenemos otras formulaciones, tenemos cables. Las líneas pueden, si están trabajando en un cierto plano, pueden representar a un elemento 2D. Así que también se puede utilizar, así como el shell funciona para trabajar con elementos 2D, axisimétricos o planos de deformación plana, Las vigas pueden hacer lo mismo para representar elementos 2D. También se utiliza la viga, como en el caso que vimos al final de la sesión anterior, para representar una soldadura de punto. Y luego hay más formulaciones. Hay una formulación en específico que se desarrolló para un cliente. Y eso aprovecho para mencionar, si ustedes tuvieran alguna necesidad muy específica, pueden acercarse a nosotros. Nosotros compartiremos la necesidad con el FTC. Y la gente del FTC es muy abierta y muy dada a programar una necesidad específica. En este caso alguien se acercó y dijo, yo necesito un elemento codo. Y se programó. La única condición es que se pueda abrir ese desarrollo a toda la comunidad de usuarios del SDAINA. No se cobra, no hay por ahí ningún tipo de pago ni de royalty. Lo único que sí especifica siempre la empresa es, bueno, yo lo desarrollo, pero va a servir para todos. En este caso sí sucedió con el elemento codo. ¿Qué más? ¿Qué sirve? ¿Qué sigue? Perdón. Es un factor de cortante. En la teoría está muy bien explicada por qué necesitamos este factor cortante. No se necesita para una viga tipo barra o un elemento tipo barra, o para resultantes. Entonces, por defecto el valor viene en uno, pero podemos especificar cinco sextos. Y luego tiene tipos de integración que va a llevar, etc. Yo creo que vamos a aprender más de las vigas cuando las utilicemos en un demo que vamos a hacer hoy mismo. Entonces me sigo. Nada más deberíamos revisar qué es TS1, TS2, TT1 y TT2. El factor de cortante solo te afecta en vigas del gas. Muchas gracias por ahí. De hecho, a lo mejor me equivoco, pero el factor de cortante te interesa incluirlo precisamente en aquellas vigas que son muy cortas con respecto a sus otras dos dimensiones. Una viga que tuviera, vamos a decir, 50 por 50 centímetros y que es como de, no sé, igual, unos 50 centímetros. Ahí el cortante, y es la diferencia entre la formulación de Euler-Bernoulli y la formulación de, uy, se me está yendo. Una formulación un poco más complicada es de Timoshenko. Muchas gracias. La de Euler-Bernoulli no incluye el cortante. La de Timoshenko sí lo incluye. Entonces, va por ahí el tema. No quiero abrumarlos con más detalles, pero lo que sí quiero que veamos son los parámetros TS1, TS2, TT1 y TT2. Que dependen del tipo de viga. TS1, aquí está. Es bien importante que tengan cerca su manual, más que cerca, que se acostumbren a utilizarlo. Entonces, en el caso, hay dos vigas muy sencillas que podemos definir desde la sección. Las otras requieren un poco más de trabajo y de hecho requieren otro comando que vamos a ver hoy. Pero una viga que sea cuadrada o que sea redonda, en esos casos, y déjenme irme al parámetro CST. Si está en cero, la viga es rectangular. Si está en uno, es tubular. Estos dos casos involucran a estos parámetros a los que me voy a mover ahora. Si CST está en arbitrario, necesito meter una regla de integración. Me voy a ir entonces al caso en donde a lo mejor es rectangular. ¿Qué significa TS1 si la viga es rectangular? Es el espesor. Es el espesor de la viga, o podríamos decir su ancho. Pero si la viga es redonda, es su diámetro exterior. ¿Qué significa si es TS1? Vamos a tener la otra dimensión para esa viga. O vamos a tener un diámetro exterior para una viga redonda. Y luego, la otra característica de esa viga vendría dada por TT1, para una viga que es hueca. O en el caso de una viga hueca, pero circular, tendríamos el diámetro interno. Muy bien. Y es que TS1 aplica para el nodo 1, TS2 aplica para el nodo 2, TT1 es para el nodo 1 y TT2 es para el nodo 2. O sea, que podría tener diferentes dimensiones en cada uno de los lados, o en cada uno de los nodos de esa viga. En general, casi siempre son constantes. Muy bien. Me regreso a la presentación. Tenemos entonces un elemento viga. En este caso, con formulación 1, que es la que viene por defecto. Vamos a ver qué características tiene. 6 grados de libertad. DX, DY, Z. RX, RY, RZ. Un punto de integración a lo largo de la longitud. Vamos a hablar de integración reducida más adelante. Por el momento, notemos, ¿verdad?, que esta viga solamente tiene un punto de integración. Factor de corrección por cizallamiento, que es lo que la hace la viga de Timoshenko. Opción de plano neutro móvil, ¿sí? Y direcciones S y T definidas por el nodo de orientación N3. Vamos a hacer este demo 5 para utilizar esa viga. ¿De qué se trata este demo? Bueno, en lugar de ir a... En el workshop ustedes resolvieron una viga que tenía una sección, si mal no recuerdo, tubular redonda. En este caso, lo que quiero que veamos es cómo definir una viga un poco más complicada. Es una viga tipo I. Sus dimensiones están tomadas de una tabla, ¿verdad?, de vigas. En este caso, de al ancha. La especificación de la viga es la W21x44. Y las dimensiones de la sección transversal. Así de cómo se ligan cada una de esas dimensiones en LSDNA, como se les llama. Están en estas dos figuras. El problema es muy sencillo, ¿sí? Es un problema de hecho estático. Pero aquí lo importante no es si el problema es dinámico o estático, sino cómo utilizar correctamente y definir correctamente la geometría de una viga. Tenemos una viga de 8 pies que en el extremo recibe una carga de 15 hips. Y aquí tenemos su módulo de sección. Y sabemos que el esfuerzo máximo en esta viga es el momento máximo, que es 15,000 libras multiplicado por la distancia, que son 96 pulgadas. O es lo mismo que 8 pies, ¿sí? Entonces tenemos ese momento máximo, lo dividimos sobre su sección, su módulo de sección, y podemos encontrar el esfuerzo máximo en la viga. Así que vamos a modelar esta viga con elementos viga precisamente. Y ver si podemos, aquí tengo los resultados que debemos obtener. Un desplazamiento máximo de .174 pulgadas, utilizando la fórmula clásica de resistencia de materiales. Y un esfuerzo máximo basado en la fórmula que les comentaba, que les mostré hace un momento, de 17,647 P6. ¿Cómo le hacemos? Déjenme abrir, dejar de compartir para abrir el Spree Post. Entonces, ustedes vayan haciendo lo mismo. Hay que abrir el Spree Post. También armando. Ya lo tienes. Luego, para que no falle ahí en medio de la operación, yo voy a crear la línea. Hagan lo mismo ustedes, ¿sí? Les voy más o menos dando un tip. Se van a curva. Lo vamos a hacer. La viga se va a extender en la dirección de Z. Solo porque lo vamos a resolver como viga, y más adelante como sólido, y más adelante como shell. Y el sólido está extendido, o la longitud de la viga está en la dirección de Z. Para ser consistentes, aunque podríamos hacerlo en X o en Y, da exactamente lo mismo. Comparamos al final el desplazamiento. Pero yo voy a hacer una línea que va desde 0, 0, 0, hasta 0, 0 y 96. Voy a trabajar en el sistema inglés. Entonces, voy a trabajar en pulgadas, libras fuerza, las unidades que tenía el problema. Le doy Apply. Y le doy Close. Es lo único que voy a hacer, porque creo que el punto en donde se bloquea es cuando involucro geometría. Entonces, una vez hecha la parte geométrica, ya no debería tener ningún problema. Muy bien, me regreso a la presentación. Compartir mi escritorio. Ya alguien me decía que esta ventanita ya no sale, ¿verdad? Pero ahora sale. ¿Ahora sale? Sí. Ok. Ahí podemos vivir con ella. Entonces, lo único que dice fue una línea desde 0, 0, 0, hasta 0, 0, 96. Si hice eso o no. Está extendida en el eje Z. Déjenme poner a lo mejor una vista front. Y sí, en efecto, ahí está mi viga. A lo mejor podría tratar de rotar esta vista. Pero déjenme ver si lo puedo hacer de manera controlada. Aquí está. Si aprovechamos un poco mejor la pantalla. Muy bien. Siguiente paso. Generar una sección viga de dimensiones definidas en asterisco integration. Vámonos entonces. Este comando no lo habíamos visto. Es el que me permite poner, de hecho, saben que lo primero que debemos hacer es crear una sección viga. ¿Sí? No. Hay una razón por la cual primero nos vamos a integration. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Asterisco integration. Ahorita van a entender sobre la marcha qué es, para qué necesitamos el integration. Entonces, me voy a model. Keyword. Aprovechamos todo el poder que nos compartió César aquí. Y con integration. Aquí está. Solo hay dos opciones para integration. Uno es BIM y uno es Shell. Vamos a utilizar integration BIM. Como siempre, le damos un new ID. Ok. Vamos a llegar a hablar de esto, del número de puntos de integración en un elemento. Ahora no le vamos a mover. Vamos a dejar la opción por defecto. Y lo importante es venirnos a este parámetro ICST. Antes de picarle, me voy a ir al manual. Me voy a ir. Realmente, quisiera crear la costumbre en ustedes de que cada vez que van a poner un comando nuevo, nos vengamos a leer. ¿Verdad? Ahorita van a ver cómo funciona. ¿Qué es ICST? Aquí están las secciones que ya vienen predefinidas. Nosotros vamos a usar la 1, que es la viga en forma de I. Pero puede ser un canal, un L-shape, etc. Es mejor si lo vemos gráficamente. De hecho, no era I, pero aquí están. Aquí está la I de Iza, que es la foto que les presenté en el demo, en la presentación. Y luego, pero hay más. Está el canal, está la forma de L, T, etc. Todas aquellas secciones que son más comúnmente utilizadas, están predefinidas con este comando asterisco integration. Como les decía, el comando no es nada más para generar, no nos sirve solamente para generar más fácilmente una sección o sus características, sino también indica la regla de integración. Y aquí nos meteríamos a la integración numérica, que sucede dentro del método de elementos finitos, que seguramente ustedes recuerdan muy bien, que se utiliza tanto a la hora de sacar esfuerzos, como a la hora de armar la matriz de rigidez, o de derivar el elemento. ¿Sí? La formulación de un elemento. Muy bien. Entonces, ¿qué más vamos a utilizar? La K es importante y por eso me voy a ir a verla. ¿Qué significa la K? Es el parámetro de refinamiento en la integración numérica para cada tipo de sección transversal. Fíjense lo que está por defecto. Me voy a regresar. Tenemos un valor de 1. Me regreso a la ayuda. Me voy a ir allá donde estábamos. ¿Qué significa 1? Básicamente, en cuántos elementitos, por decir algo, aunque no son elementos, solo hay un elemento viga, esa sección transversal, en cuántas piezas las va a dividir. Vamos a pensar que el K es 1 como lo tenemos ahora. Nos dice que aquí va a poner de 1 a 2 veces 1 más 3, o sea que se va a ir de 1 a 5. ¿Sí? Y entonces, aquí nos saldrían 5 pequeñas, o 5 divisiones. Luego, aquí abajo me dice que va de 2 más 4 son 6, hasta 15, ¿no? 4 por 1, 4 por 1, hasta 10, gracias. Desde 6 a 10. Y aquí en medio va a poner del 11 al 15, de acuerdo a esta regla. Esto podría aumentar si yo le pongo 2 en ese K, en lugar del 1 que tiene por defecto. Para nuestro caso, el 1 está bien, pero si vemos que requerimos mayor precisión, podemos jugar con ese valor. Obviamente, cada vez que usamos un mayor número de elementos, pues se va a tardar un poquito. Y en un problema como el que tenemos para hacer de demo, ni se notaría. Así que lo voy a dejar en la regla por defecto, que utiliza un K igual a 1. Bueno, ya vimos qué es esto y qué tipo de sección. A ver. La descripción del IST que viene en el SPREEPOST es diferente a la del manual. W-Section en el SPREEPOST. Al final es una sección tipo I, solamente que es de al ancha, ¿sí? Pero si te fijas, aquí es E-Shape y luego la topología, que es lo importante, es exactamente la misma entre una viga de tipo I o una viga de tipo W. Así que por eso, no debería decir, debería decir lo mismo, ¿sí? Aquí debería decir E-Section, ¿sí? Pero no hay que preocuparnos, es lo mismo para efectos en donde vamos a meter nosotros las dimensiones, ¿sí? Ok. Espero haber contestado por ahí la duda. Y sí, debería decir aquí E-Section, estoy de acuerdo. Entonces, aquí sí hay que tener un poco de cuidado. Me regreso a esta foto. Perdón, perdón, aquí. Miren, si yo quiero que quede así la viga, necesito definir de alguna manera estas dimensiones. Vamos a intentarlo así, casi como yo tengo aquí de 1, voy a poner 6.5, ¿sí? La W es por White, exactamente, ¿sí? De hecho, la primera vez que yo vi una viga tipo W que fue en la escuela, yo le buscaba la W, de verdad que le buscaba la W y decía, ¿pero dónde está, verdad? Y ya hasta que uno se pone como que a leer o se pone curioso o algo así, pues ya entendí lo de por qué es una viga W. Es de a la ancha. Bueno, entonces, Integration Beam, voy a poner en D1 6.5. Si me ayudan, sí, muchas gracias. Ese es por Slender, nos dice Alex. La D1 la voy a poner en 6.5, D2.45, D3 20.7 y D4.35. A mí la memoria no me da para almacenar esos cuatro datos, pero ustedes me ayudan. Entonces, me voy a L2, pues lo único que recuerdo es que esta era 6.5. D2, si mal no recuerdo, 0.45. D3, 20.7. ¿75 o 7? 20.7. Y D4, 0.35. Muchas gracias. Y los demás valores los dejo por defecto. Le doy a aceptar y le doy 2, ¿sí? Y ahora hay que echarle una pensadita. ¿Cómo voy a aplicar las cargas o cómo va a trabajar esta viga? ¿Se va a deformar o se va a flexionar en la dirección de Y? Esta viga puede trabajar de dos maneras. Puede flexionarse hacia la dirección de X o hacia la dirección de Y. Mi intención es que se deforme a como la estoy viendo ahora, es decir, hacia Y negativo. Así que lo que voy a checar, ¿sí? Es precisamente cómo quedaron esas direcciones. Yo le he buscado, la verdad es que no he mandado por ahí la solicitud, no le he preguntado a la gente de LCC. He buscado cómo mostrar la viga así como lo hacen algunos otros preprocesadores en donde realmente se ve la sección. No lo sé, en este momento no lo sé, pero lo voy a investigar. Pero hay algo que siempre podemos ver que es la dirección de cada elemento, ¿sí? O el eje local, o los ejes locales de cada elemento. Me voy a ir a Element Tool, ¿sí? Y luego me voy a ir a Identificar, ¿sí? Y le voy a poner Element Direction. Diego, fueron, ahí te voy, en este orden 6.5.45. 20.7, como la altura del alma. Bueno, la altura de la viga, profundidad de la viga. Y punto 35. ¿Ya lo tienes por ahí? Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, decíamos que queremos ver la dirección de ese elemento. Ah, estoy en Node, Elemento, Element Direction. Ahí va de abajo. Element Tool, Element Edit. No, no, no. Ya me estoy perdiendo. Event. Quiero ver la dirección de un elemento. Claro, no hemos generado todavía. Entonces, no hay elementos aquí. Solamente hay una línea. Perdón, perdón, me hice una trampa yo solo. Entonces, dejémoslo así. Más adelante vamos a checar que esta dirección corresponde. Lo que quiero ver es que, una vez que hagamos los elementos, ver hacia dónde va el eje S y hacia dónde va el eje T, ¿sí? Y ahí confirmaremos que estamos utilizando la viga correctamente, y si no, nada más invertimos los valores, ¿sí? Muy bien. Siguiendo el demo, ahora sí, vamos a hacer una sección viga. Section Beam. Y acabamos con, al final yo no recuerdo si guardé, pero creo que sí. Integration Beam. Es lo único que llevamos hasta el momento. Luego, vamos a crear un section Beam. Y le ponemos viga W, es de 21 por 44, si mal no recuerdo. Podría no hacerlo. Section ID 1, new ID. La formulación por defecto está bien. Le podemos poner el shear factor. Este problema no lo necesita, pero nos podemos ir acostumbrando. Normalmente se recomienda un shear factor de 5 sextos. Así que, y eso es una recomendación de LSD. Básicamente es, métele este valor. Entonces, déjenme 0.833. Y luego, aquí es donde ligamos la sección, o la regla de integración, o las dos cosas, con la sección que estamos haciendo. Desafortunadamente, ya no nos dio chance de ponerle un título, pero sabemos que es la única. Le damos Done. Y este CST, tenemos que cambiarlo a arbitrario. Dado que no es rectangular, no es tubular, sino que la estamos creando con base a una regla de integración, necesitamos dos. Y entonces, ya no necesitamos poner ningún parámetro aquí adentro, porque si ustedes recuerdan, TS1, TS2, TT1 y TT2, solamente aplican en aquellos casos en que tenemos una sección o tubular, bueno, redonda o cuadrada, ¿sí? Redonda o rectangular. Muy bien. Entonces, aquí ya le doy Aceptar y le damos Done. Y todavía no puedo ver las direcciones, porque no he mallado, ¿sí? Pero sigamos el demo. Definir un material elástico con propiedades de acero. Entonces, Keyword, Mat. Y a lo mejor están pensando, pero ¿cómo que elástico? Bueno, hoy vamos a salir ya de elementos elásticos. Por el momento, lo que queremos hacer, es trabajar con elementos, ¿sí? De los materiales nos vamos a encargar después. Este tipo de elemento es un acero elástico. Y luego le voy a poner libras fuerza. Eso para el que va a leer nuestro, o yo mismo, ¿verdad? Dentro de un mes yo no me voy a acordar en qué unidades está. Libras fuerza, pulgadas, ¿sí? Creo que con eso podría ser suficiente. Como les digo, yo cada vez que voy a, déjenme ver, cada vez que voy a dar de alto un elemento, me vengo a Consistent Units. Es tan fácil como imprimirlo y tenerlo al lado, ¿verdad? Pero, pues, confío en el internet. Entonces, voy a utilizar este sistema de unidades que tenemos acá. Fíjense. Tengo libras fuerzas, para la masa, libras fuerzas, segundos sobre pulgada. Tengo pulgadas, tengo segundos, libras fuerzas, PSI, ¿sí? Libras fuerzas por pulgada para la energía. Y para la cero tenemos una densidad de 7.33 por 10 a la menos 4. ¿Por qué utilizar estas unidades y no el SLUG directamente? Bueno, yo me siento mucho más cómodo sabiendo que la cero es 30 por 10 a la 6, ¿sí? Como módulo de Young, que este valor que es 14.32 por 10 a la 9, ¿sí? Y creo que en general vamos a encontrar los módulos o las propiedades de los materiales que utilicemos en este conjunto de unidades si es que utilizamos el sistema inglés. Entonces, 7.33 por 10 a la menos 4, material ID 1. Decíamos 30 a la 6, relación de Poisson por razón, de Poisson 0.3. Y le damos a aceptar. Y le damos done. Alex Reséndez dice que el SLUG no existe. Bueno, tendríamos que irnos a tomar unas cervezas, Alex, y definir todo eso. Dynamo tiene tazas con esa tabla. Como que César nos está pidiendo su taza. Nosotros no tenemos tazas, pero ahí está internet. Eso estaría bien, ¿eh? Eso estaría muy bien. Es una muy buena idea. Poner unidades consistentes en una taza. Y seguro la vas a tener ahí al lado. Es muy buena idea, César. Entonces, nos vamos al modelo. Tenemos vigas. Ahora sí podemos hacer esto. Mallar. Lo pudimos haber mallado antes. Ustedes saben que el orden aquí no interesa tanto. Pero estoy tratando de seguir conceptualmente ese procedimiento de análisis que platicamos en la primera sesión, que era tener una geometría, definir un elemento o un tipo de elemento, definir un material, mallar, aplicar condiciones de frontera, y finalmente resolver y validar, ¿no? O revisar resultados. Por eso lo hice en este orden. Entonces, ahora sí, me vengo... Element Generation. Y aquí puse la foto hasta para mí, porque a mí también se me olvida. Me voy... Esto está en Mesh. Y luego voy a Element Generation. Mesh. Element Generation. Que voy a hacer un elemento viga. Pero volviendo a lo que nos dice Alex, es cierto, ese conjunto de unidades es terrible y se han caído transbordadoras, se han caído naves espaciales por eso. Entonces, quiero hacer una viga, la quiero orientar. ¿Sí? Por eso le activo el tercer nodo. La viga está basada en una curva. ¿Sí? Y ahora la pregunta es, ¿qué le pongo? ¿X, Y o Z? ¿Sí? Si ustedes ya entendieron la ayuda minimalista de él, es Raina, entonces ya saben qué ponerle. Déjenme hacer esto. Me voy a ir como que... Bueno, no, va. Esta viga tiene que girar alrededor de X. ¿Sí? Entonces eso es lo que le voy a poner. Así, intuitivamente, sin irme a ver la ayuda, le voy a poner que mi dirección de giro, dado que quiero que se deforme en la dirección de Y, es X. Lo vamos a checar, y si no es, pues lo cambiamos. ¿Sale? Le doy X. ¿Sí? ¿Cuántas vigas quiero? Déjenme poner 10. ¿Sí? Vamos a poner una. ¿Les parece si ponemos una? Y vemos qué tan buena sale con una viga. Le damos crear. No, está esperando que le marque. ¿Cuál es la curva? No sé si tenemos que hacer... Ya lo marqué. Crear, aceptar, don. ¿Cómo sé que realmente aquí sale la viga? La uno, ¿sí? Y luego le voy a quitar Linear Edge. Ya no hay. Ahora sí puedo mostrar la dirección de los elementos. Element Tool, Event, Element, Beam, Element Direction. Selecciono mi viga. Y luego digo, el eje S salió en esta dirección, y T salió hacia arriba. Me voy a mi presentación. Y lo hicimos bien. ¿Sí? Más o menos ese es el concepto. Tenemos que poner la dirección que nos permite poner ahí. Debe ser la de la forma o el eje alrededor del cual se va a flexionar esta viga. ¿Sí? Checamos S hacia acá, T hacia arriba, y parece que eso es lo que tenemos. ¿Sí? ¿Alguna duda aquí? Por mientras encontramos cómo mostrar el peralte y todo esto de la viga, esta es la forma más gráfica que tenemos aquí. Para orientar correctamente la viga. ¿Qué sucedería si no hacemos esto correctamente? De hecho, a mí me pasó la primera vez que intenté hacer este demo. Lo que estaba armando este demo para ustedes, no me daba y no me daba y ahí iba a abortar la misión. Luego, pues, me vine a checar esto. Así que les ahorré como, ¿qué será? Un par de horas. Un par de horas de estarle buscando. ¿Sí? Y le damos Done. Y es muy sencillo ya. Ya cuando uno lo ve y sabe cómo hacerle, es bastante sencillo. ¿Sí? Ahora sí. Vamos a seguir el tutorial. Bueno, volvemos. Mayamos la línea indicando el eje de giro en X. Una disculpa hacia aquí. De hecho, ya ven cómo lo estaba buscando. Primero lo intenté con Y, ¿sí? Y no. Ya entendí después que es con X. Fijamos en un extremo y aplicamos la carga en el otro. Y ahora me voy a regresar a mostrarles que vamos a poner 15,000 PSI's y vamos a fijar o a empotrar del otro lado. ¿Sí? Permítanme hacer algo que nos va a ayudar más adelante, que es crear un set de nodos que en este momento dicen ustedes, bueno, ¿y cómo para qué? Si es un solo nodo. No hace ninguna diferencia. Por un lado, para acostumbrarnos a utilizar sets de nodos y por otro, porque como les decía, nos puede ser útil a la hora que metamos el sólido y a la hora que metamos el shell. Ya no tendremos que empezar de cero nuestro modelo. A ver, esa es mi intención. Entonces me voy a Element Tool. Model, perdón. Create Entity. ¿Sí? Espero que esto... Ah, hay que grabar, hay que grabar. Save. Y luego lo voy a poner... Tengo geomatría que es muy sencilla, ¿verdad? Pero de todas maneras, Save Key World Project. Y luego me voy a sitios recientes. Voy a los demos. Sí. Workshop 5. Cursave. TLSP. ¿Esto es demo? 5. ¿No? Sí, dije que es 5. No, carpeta. Sí. Demo 5. Y le pongo Viga. Bueno, de hecho... Sí. Viga. Viga. No le pongo punto K. Porque va a crear el punto K automáticamente y el proyecto. Muy bien. ¿Qué dijimos? Que vamos a hacer un set de nodos. Set de nodos. Crear. Sí. Y le voy a poner... No sé. Voy a comenzar con nodos fijos. Y me vengo a buscar... Escojo solamente por irme siguiendo como que el eje. Me voy a venir aquí y escoger el nodo 1. Como nodo fijo. Y lo voy a aplicar. Sí. Y voy a crear otro set de nodos. Esto lo voy a llamar nodo fuerza. Y voy a seleccionar de este lado. Y le doy a aplicar. ¿Sí? Y le doy... Bueno, ya estamos aquí. Vámonos a Boundary. SPC. Crear. A lo mejor me estoy yendo un poco rápido. Pero son pasos que hemos hecho ya varias veces. ¿Qué tipo de SPC? Crear. Luego es un... Utilizando un set. Que en este caso es de un solo nodo. Está bien. Sistema coordenado es global. ¿Sí? Y luego voy a ir a agarrar un set. Le doy a click. Aquí. Y entonces tengo dos sets. Le digo que el nodo fijo. Y le pongo una de restricciones en... Lo empoto. ¿Sí? Básicamente restricciones en todos los grados de libertad. Y le doy a play. ¿Qué más? Debería poder hacer eso con la carga. Pero... Fíjense que no está la opción de crear. Ah, aquí está. Con sets. Ahí está. Lo que no he encontrado es de dónde... ¿Dónde le digo? Me parece... No sé si yo no alcanzo a ver todas las opciones aquí. Tamaño de mi... De mi pantalla. Si tengo que hacer una scroll down. Pero no veo dónde marcarle el set de nodos. ¿Sí? Este es un factor de escala. Esta es una curva para la carga. Que tenemos que crear, por cierto. Este es un sistema coordenado. Pero no veo a dónde mandarle a pedir el set de nodos. Así que... La carga no la voy a poner por aquí. ¿Sí? Sino que me voy a ir... Aprovecho para crear la curva. ¿Sí? Me voy a... Define. Corp. Edit. Y luego, pues como siempre, ¿no? Curva. Bueno. Tiempo. Fuerza. Unido ID para la curva. Y es una buena costumbre hacer lo que venía... O la forma... La manera en la que venía especificado en el tutorial. Que es... Pongo 0, 0 para el primer punto. Y pongo 1, 1. ¿Sí? Para el segundo punto. Así me queda una curva que describe el comportamiento de la fuerza. Y yo escalo esa fuerza para el valor que quiera en el otro comando. ¿Sí? En el que voy a realmente aplicar la fuerza. Entonces, aquí ya acabé. Lo único que quiero hacer es aceptar. Y le doy Tom. Lo podemos ver como si fuera un análisis estático. Que de hecho, eso es. Aunque lo vamos a correr con el método explícito. ¿Sí? En el tiempo 0 no hay carga. Y en el tiempo 1 voy a poner toda la carga. Solo que esa carga no es de 1. ¿Cómo le digo que esa carga no es de 1? Pues en el comando load, busco node set. ¿Sí? Le doy un new ID. Perdón. Voy a buscar mi set de nodos. Y ahora es en el nodo fuerza. ¿En qué grado de libertad? Bueno, lo más por ideas de 1. Lo voy a poner en la dirección de Y. Y luego le digo qué curva es. Pues la única que tengo. Y aquí es donde le digo que son 15,000. De hecho, le indico el sentido. Así, si por alguna razón tengo que cambiar esa carga en 20,000, 10,000, lo que sea. Pues ya me vengo a cambiar este factor de escala únicamente y no la curva. Le doy a aceptar. Y le doy todo. Y revisamos como siempre que tenemos. ¿Sí? Y revisamos también mentalmente si tenemos todo. Ya tenemos elementos. Ah, lo de siempre. Eso nos pasa mucho. A todos. A todos. ¿Sí? Podemos asignar por aquí. Solo porque no se les olvide este botón. Lo voy a hacer de este lado. Part D. Asignar. Este. Como hemos dicho varias veces. Es el bueno a la hora que tengo muchas partes. Ahorita nada más tengo una. ¿Sí? BIM. Section ID. Nada más tengo una. Podría escribir el 1. Lo que importa es el procedimiento. Y le doy a aplicar. Sí. Dorm. Aunque no lo crean. Se están grabando todos los pasos en sus manos. En su cerebro. Y luego lo van a hacer de manera automática. Y solo por dormir tranquilos. Vengo aquí a ver que sí. Ya le puse el 1 y el 1. ¿Sí? Y le pongo que es una viga. Es la viga de acero. Esta vez ya incluye un material. Que es la viga de acero. Elástico. Eh... W. Sección W. Aceptar. Don. ¿Sí? Y bueno. ¿Qué nos falta? Ahora yo les preguntaría. Según yo ya estamos con cargas. Con sistemas de frontera. Controles. Excelente. Muy bien. Entonces. Control Termination. Excelente. Oscar. Excelente. Nos vamos a... Ah. Voy a poner el asterisco. Control. Don. All. Control. Porque no estoy adentro. Estoy en part. ¿Sí? Control. Uy. Y luego. Está hasta abajo. Puedo escribir una T. Control Termination. Aquí está. Ya sabemos. Ya sabemos. Don César. Ya sabemos. En Time. Uno. No, no. Muchas gracias a todos por sus... Por sus sugerencias. Por estar bien al pendiente del curso. Sí. Por estar bien metidos en todo el proceso. En Time. Uno. Exacto. Aceptar. ¿Qué más hacemos? Acuérdense. Ya sea que cambiemos o no el paso de tiempo. Hay que activar el Time Step. ¿Sí? Le damos a aceptar. Y además está muy cerca del Termination. Así que hay que ir como que creando una mnemotecnia entre el Termination y un Time Step. ¿Sí? ¿Qué más hacemos? ¿Quién más me ayuda? Los... Exacto. Database. Entonces me voy a Database. ASCII. ¿Cuánto fue el Time Step? No le movía nada, César. Nada más lo activé. ¿Sí? Esta vez, a lo mejor te estás preguntando si va a pasar lo mismo que en el resorte. Esta vez tiene toda la información para poder calcular un paso de tiempo. Tiene un material, tiene una longitud, tiene una sección transversal, etc. ¿Sí? Así que no necesita que le ayudemos a definir el paso de tiempo. Va a correr hasta uno. Y también esto es parte de un procedimiento, ¿verdad? Más o menos unos 100 pasitos en cuanto a un archivo de texto está bien. Le damos Enter. Y aquí el Start. ¿Qué más le pedimos? Vamos a pedirle un Node Out. ¿Sí? ¿Cómo se deforma el nodo 2? En este caso donde aplicamos la carga. ¿Qué más le podemos pedir? Un SPC4 solo por también ir grabando ese término. ¿Qué más le podemos pedir? Creo que con eso estaría bien. Para este problema le damos a Aceptar. Le damos Done. Y luego nos vamos a buscar el BinaryDntriplot. Y ahí decíamos, pues dame unos 10 pasitos. Voy a poner esta vez 0.05. No es poder tener un poco más de resolución. Pero en general lo dividimos en 10 o en 20. Le damos Aceptar. Y le damos Done. Regreso a mi modelo. Reviso que todo está bien. BoundaryControl. Ya puse Database. Ya le puse una terminación. Control de terminación. Y control de TimeStep. Y parece. Ah, ya sé. Pusimos el NodeOut, pero no le hemos dicho de qué nodo. Entonces me vengo a CreateEntity. Y aquí está el History. O el Database. History. Y luego crear nodos. ¿Sí? Un History de un nodo. Y básicamente estoy hablando de... Podría pedirle un Set de nodos. ¿Tengo sets aquí? No. Bueno, ok. Vamos a usar el de nodos. Y le digo específicamente que es del nodo 2. Y le doy a Apply. Y esta ventana hizo dos cosas por nosotros. No solamente nos permite escoger gráficamente el nodo. Sino que creó el History. ¿Sí? Me voy a Control. Y van a ver que ahora dice Database History Node. Y efectivamente ahí está el nodo 2. ¿Sí? Y ya estamos. Guardamos. Ya una vez que no le movimos a la geometría. Podría no ser tan útil el Save Keyword and Project. Yo sé que ya aquí con geometría acabé. Así que puedo venir a Save Keyword. ¿Sí? Pero me dice. ¿Cómo se llama? ¿Es viga1.proyecto? No. Es viga1.k. ¿Sí? Y me lo está mandando un directorio que yo no quiero. Demo 5, demo 5. Es más. Le indico aquí que es viga1. Lo que no sé si le va a poner el .k, .k. Ah, no. Ahí está. Y listo. Bueno, pues quieras que no. Se tarda uno un ratito, ¿no? En armar un modelo. Y luego le damos run. Run el Sdyna. Si sienten que ya se les olvidó el Launcher, pues vamos a usar el Launcher. Le doy Input File. Luego, demo 5. Demo 5 es el que acabo de crear. 8 procesadores. Aquí está bien. Por defecto, le damos run. Y hacemos changuitos. Es bien importante. Modern Termination. Algún día vamos a traducir o vamos a tratar de hacer estos videos en inglés. No sé qué decir a la hora de los changuitos. ¿Cuál sería la palabra, Amanda? Cross fingers, ¿no? Voy a decir little monkeys, voy a decir. Y ahora revisamos resultados. Este no es el El Esprit Post. Hope for the best. Gracias, Alex. Y entonces, no es el último El Esprit Post, pero... Ah, ya. Tengo que descompartir. Dynamo tiene tazas. Es buenísimo, César. Debo tener la compartición. Metal se va a mandar a hacer unas tazas con... Con unidades consistentes. Que de hecho sirven en cualquier... En cualquier problema de elementos finitos. En cualquier problema de la vida, incluso. No, no puedes correr. A menos que estés allá en cierto lugar que no voy a mencionar. Ok. Entonces, decíamos que ya tengo el litriplot. ¿Por qué no veo una viga? Ah, porque tengo que dejar de compartir. Ya dejé de compartir algo. El Esprit Post. Y luego... Ustedes revisen resultados y díganme que sí, que todo salió bien. Y si no, nos echan mentiras. Díganme, sí, sí salió bien. Le damos en Divi. Y Displacement. Y punto 14. Fijos, ¿cómo lo pondré? Eh... ¿Qué quiero ver? Y es Z. Entonces es Left quizás. No. Es Front. Es Bottom. Es Back. Ahí está. Ya se está. Y lo giramos. Bueno, ahora sí voy a compartir. Acuérdense, es una sola viga. Entonces, si no saben las cosas como queríamos... Pero debe ser suficiente también. Una viga. Una viga. Una viga. Para un problema tan sencillo. Voy a mostrar. Compartir. Es que todo. Ok. Espero que ustedes estén viendo sus resultados y estén encontrando algo parecido. En mi caso, yo estoy viendo desplazamientos en Y de punto 14.74. Punto 17.4. Ok. Eso nos dice que una viga no es suficiente para describir adecuadamente este problema. No en el SDAIN al menos. No con la formulación que estamos utilizando. ¿Sí? Y lo que sigue es revisar esfuerzo máximo. Utilizamos esta viga porque sí nos da esfuerzos. Solamente que no los da aquí donde dice Estrés. Hay que venirnos a buscar a este botón que dice Beam. Y luego le ponemos esfuerzo en la dirección X, por ejemplo. O Axial Force. No. Axial Stress. ¿Sí? Y... Ajá. Debería estar mostrando el esfuerzo. Beam. Axial Stress. ¿Hay alguien que sí esté viendo esfuerzo? Sí, Diego. Excelente, excelente. Déjame pensar qué fue en mí el Spreepost. Ya. Nos faltó algo que ustedes hicieron en su... En su tutorial. A lo mejor tú sí lo hiciste, Diego. O... No creo que sea tema del Spreepost. Nos faltó esto. ¿Sí? Extend Binary. Me voy a Keywords. Ustedes lo hicieron en el tutorial. ¿Alguien más está viendo esfuerzo? Integración Beam. Control Determination. Database Extend Binary. No hay esfuerzo Axial. Claro que sí, César. El que viene del Bending. Fue que tú sí lo pusiste, Diego. Recuérdanos cómo lo hiciste, Diego. ¿Qué hacemos? Nos vamos a... Database Extend Binary. Excelente. Extend Binary. Excelente. Y luego, ¿cuántos puntos le pusiste? Y pusiste 9 puntos. Yo le voy a poner exactamente los que vimos que nos van a salir. Es decir, los 15. ¿Sí? No sé si recuerdan. Nos fuimos a ver que con K1 nos iba a dar 15 lugarcitos ahí donde... O 15 divisiones, ¿verdad? Donde va a hacer la integración de esfuerzos. Le doy Aceptar. Y hay algo más que me falta. Aquí nada más es ponerle el número, ¿verdad, Diego? Perdona mi mala memoria. Va a aceptar. Excelente. Ya está. Save. Y le doy Model. Y le doy... Aquí es donde ya conviene. Nomás tener el Keyboard abierto. Hago un cambio. Regreso. Vuelvo a correr. Claro, claro. ¿Qué pasó? Ahí están. Todo está funcionando bien. Pero acuérdense que le tenemos que pedir los datos a LSDyna. Si no, no los escriben. Y para escribir información de esfuerzos de una viga, necesito activar este comando que se llama Extend Binary. ¿Sí? Lo abro. Y luego me vengo a Beam IP, que es el número de puntos de integración. Y le pido exactamente los 15 que me marca la ayuda que van a salir a la hora de utilizar una regla de integración con K igual a 1. ¿Sí? Eso en el caso que yo quisiera revisar el esfuerzo en cualquiera de estas divisiones o posiciones muy específicas, en general, me va a dar un valor de esfuerzo. Sí, pero se lo puedo pedir en diferentes puntos de integración. Entonces, lo voy a aceptar. Y ahí ya terminé. ¿Quedó claro, César? De esas cosas que hay que acordarse. Y luego, no fue tema de los grupos, fue tema de la interfaz, ratón, ratón, monitor, acertado. Ah, déjame entender. Ahora lo cierro. Ahí, compartí mi escritura. Y ahora le pido esfuerzos. Y lo que sí hice correctamente es decirles que hay que pedirlo en el botón de Beam. ¿Sí? Ahora sí voy a compartir pantalla. Y pues ya está claro que una viga no está definiendo correctamente ni el esfuerzo ni la deformación. Sí, nos está dando 8,941 P6. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Y eso aplica a cualquier problema que estemos resolviendo, pues, refinar la malla, ¿no? Entonces, si ya vimos aquí cómo se comporta. Si quisiéramos aprovechar que pusimos datos de History. Déjenme abrir el GLSTAT, cargarlo. Si estoy compartiendo, ¿no? Total Energy. Ponerle plot, ¿sí? Y ver qué está sucediendo. Tenemos una energía total que depende totalmente de la energía de deformación. O sea que el paso de tiempo, que de hecho lo calculó automáticamente el programa, pues, no está afectando en lo absoluto la energía cinética. ¿Sí? Entonces, visto esto, vámonos ya aprovechando que estamos aquí, aunque sabemos que tenemos que refinar la malla. Voy a ver los datos del nodo 2. Ya los cargué. Y luego, ¿qué puedo ver? Pues, su desplazamiento en Y. ¿Sí? Me dice que va siguiendo una línea recta. Y llega a menos punto 14. Le damos close. Close, perdón. Y vemos cómo se están moviendo las cargas. Lo cargo también. Es en el nodo 1. Y le pongo una fuerza Y. Y, bueno, pues, ahí llegamos a 14,800. ¿Sí? ¿Sí? Eh, 14,838. Lo que voy a hacer la siguiente vez es pedirle un 1.01. ¿Sí? Para asegurar que llega al 1 aquí en el tema de la carga. Entonces, le doy done. Le doy file. Ya me salgo de aquí, del posproceso. Y si no tienen ninguna duda. Déjame ver si hay algo ahí. Antes creo que no hay nada en el chat. Entonces, vamos a hacer esto. Bueno, vamos a dividir esta viga aprovechando lo que vimos en la sesión anterior. Me voy a Element Tool. ¿Sí? Element Edit. Split Merge. Y vamos a ver si tenemos algo para vigas. ¿Sí? Estoy en Element Edit. ¿Sí? Con mi punto K. Ya el que, en el que arreglamos el Extend Binary. O sea, la última versión. Lo que quiero hacer, me vine a Element Tool, porque ya tengo Maya. Element Edit. Aquí por defecto están los Shells. Lo cambié a viga. Y ahora, ¿cuántas vigas quiero? ¿Podríamos empezar a jugar con 2, 3 y todo eso? Exacto. Le voy a poner unas 10 para irnos a la segura. ¿Les parece? Le voy a poner 10. Total, ya está apagado el software. ¿Sí? Diego Gómez dice que no. 10, ¿no te parece, Diego? Puse 20 y aún le falta. Sí, bueno, probablemente. Vamos a verlo con 10, Diego. Para ver qué tanto mejora. ¿Sí? Le damos 10. Puse Apply. Diego va a la velocidad de la luz. Vamos a aplicar. Y le damos, obviamente, ¿qué viga? ¿La apuntamos para los pasos o no? También, Diego, Diego. Y a Alex también, sí. Le damos Aplicar. Y le damos Aceptar. Y le damos Done. ¿Sí? Y ahora tenemos, vamos a ver qué pasó a nivel de modelo. Obviamente, Elemento. Y ahora tenemos 10 vigas, las que le pedimos, ¿verdad? ¿Qué hizo? Agarró el mismo nodo. Si no hay tasa, me sirve una licencia. Ok, por aquí, Germán, está. Toma nota. Toma nota, sí. Tenemos, lo único que les quería enseñar aquí es que todos agarraron el mismo nodo de orientación. ¿Sí? Si se están fijando en el N3, no hizo nodos nuevos de orientación, pero para nuestro propósito está bien. ¿Sí? El que se quede en nodo 3 va a definir la misma dirección en cada una de esas vigas. Y eso es lo que queremos. ¿Sí? Entonces, ya quedó. Este nodo y este nodo no cambiaron. ¿Sí? No hizo renumeración en aquellos nodos en donde ya había una condición de frontera. Así que podemos confiar en que todo lo demás quedó bien. ¿Sí? Por el tipo de elemento que estamos utilizando. Esto no va a aplicar. A la hora que utilizamos el elemento sólido o el elemento shell, sí vamos a tener que redefinir los sets o los conjuntos de nodos. Pero aquí no se necesita. Entonces, le doy File, Save. Vamos a tratar de pensar si algo más se vio modificado. La parte está ligada a una sección. Entonces, eso no lo cambié. La sección a un Integration Beam. Entonces, eso no cambió. Y el material tampoco cambió. Solo me voy a, solo por dormir tranquilo y para que ustedes lo vean, me voy a venir a ver si estos elementos se vinieron a la misma parte. Es lo que uno esperaba, ¿no? Es lo que uno esperaría, quiero decir. Ok. Part ID 1. Esa era nuestra viga original. La 2 también. Y así, todas se fueron a la parte 1. Así que todo quedó correctamente definido. Le doy File, Save, Save Keyword. Sigo teniendo una parte ahora formada por 10 vigas. Y le doy Correr otra vez. Todo igual. Muy bien. Trastar un poco más. Dejo de compartir. Y hacemos posproceso de esa otra viga. Ahora, le doy NDB, YDisplacement, Último Paso, ¿sí? Luego, ahora sí voy a compartir escritorio. Compartir mi escritorio. ¿Sí? Recuerden que la... Hay algo importante a tomar en cuenta. La fórmula analítica para obtener esfuerzo. Y... Deformación. Pero sobre todo esfuerzo. No está tomando en cuenta si hay un esfuerzo cortante. ¿Sí? Es decir, está basada en la viga más sencilla. O la formulación más sencilla de Euler-Bernoulli. No quiero justificar el SDAIN. Es probable que para llegar más cerca del valor analítico necesitamos más vigas. ¿Sí? Pero sí quiero que tomemos en cuenta que tampoco esa ecuación... Tiene la verdad absoluta. ¿Sí? Pero es muy necesaria para tener un orden de magnitud y creerle a nuestros resultados. No queremos hacer problemas de vigas empotradas con el SDAIN. No es para eso. Pero queremos meter una viga, agarrarle confianza, y luego meter 50, 100, y luego hacer cosas mucho más complicadas. ¿Sí? Ese es el objetivo de correr problemas así de sencillos. Si ya supe definir esta viga, si ya le empiezo a creer a los resultados de esfuerzo y de deformación, entonces ya me atreveré a hacer cosas mucho más complicadas que esto. Me regreso a... Perdón. 17,647 es lo que andamos buscando con la fórmula, con el resultado analítico. Vamos a revisar en desplazamiento. Andamos como en 19,000 P6. ¿Sí? Así que esto ya hace mucho más sentido que los 8,000 que traíamos antes. Y ahora sí. Me vengo a ver... Ya tengo... Ah, este es el valor de deformación. Punto 19. Y me vengo a ver axial stress. Y ahora tengo 16,920. Que no es tan mal con respecto a los 17,647 P6. ¿Sí? Pero estamos por debajo. Si Diego seguiste corriendo, por ahí le agregaste más elementos. Luego nos cuentas cómo te fue. 17,420 elementos. Y en desplazamiento... Podemos seguirle moviendo los elementos. La verdad es que... Mi interés era que pudiéramos hacer el setup de una viga más complicada que la del workshop 2. ¿Sí? En donde ya tenemos una sección transversal. Que viéramos las direcciones de los elementos. Cómo nos afectan. Para completar el ejercicio, ustedes deberían de agregar más elementos. De jugar con las formulaciones, etc. Y para haber hecho desplazamiento punto 192. O sea que ya no se movió tanto. ¿Sí? Y para... Realmente para que esto se hubiera quedado mejor grabado o grabado para siempre, los debía haber dejado que primero la sección estuviera mal, ¿verdad? Como me pasó a mí. Pero bueno, por razones de tiempo, quisimos irnos de una vez a la segura. Pero yo creo que sí, ya les quedó más o menos claro. La relación entre orientación del elemento, ¿sí? La geometría, los dos comandos que utilizamos. Integration Beam, Section Beam, Material y luego finalmente el elemento. ¿Está bien? Vamos a seguirle porque todavía hay muchos tipos de elementos que ver. Vamos a hablar ahora de elementos sólidos, ¿sí? Define elementos sólidos, o este comando, esta tarjeta, asterisco Element Solid, define elementos sólidos 3D que incluyen tetras de 4 nodos, cuñas de 6 y hexas de 8 nodos. Igual que cualquier elemento, requiere un ID de elemento, un ID de la parte, que es lo que hace el ligue entre las otras características. Y si estamos hablando de un elemento ideal exaédrico, necesitamos 8 nodos, ¿sí? Si se degenera en una cuña, ¿sí? O si estamos mallando con tetras, pues vamos a necesitar únicamente 4 nodos, 6 nodos, etc. Hay por ahí comandos para convertir elementos tetra y hexaédricos lineales, o sea, de 4 y de 8 nodos respectivamente, en tetra y hexaedro cuadrático de 10 y de 20 nodos, ¿sí? Pero la recomendación al utilizar el Dynas es utilizar los elementos por defecto. Igual que en las vigas, el elemento está ligado a una sección, ¿sí? Igual que en la sección, hay muchos tipos de sección. Déjenme ir al manual. Y ahora nos vamos a sección, sólida. Muy bien. ¿Qué opciones tenemos? EFG, bueno, dejarlo vacío, como lo vamos a hacer nosotros. Utilizar EFG y SPG, ¿sí? Que es para otro tipo de métodos, ¿sí? Que no estamos utilizando. Interacción fluido-estructura, análisis de fluidos, etc. Nosotros lo que estamos utilizando es un elemento sólido normalito y lo que quiero mostrar son las formulaciones. El que viene por defecto está en 1, o está en 1 por defecto y significa un elemento sólido que tiene esfuerzo constante, o en otras palabras, un elemento sólido lineal, o en otras palabras, un elemento sólido con nodos únicamente en las esquinas. Si cambiáramos a la formulación 2, utilizaríamos un elemento totalmente integrado, ¿sí? Y ya vamos a hablar de eso en uno o dos slides. Pero lo que quiero que recordemos es que este elemento también tiene integración reducida. Y mostrarles que hay más formulaciones. Ahora sí, no me copiaron las formulaciones. Hay hasta... Se van saltando, o sea que realmente no hay 100, pero sí hay varias, ¿no? Sí, sí tenemos por ahí de 30 diferentes formulaciones. Algunas de ellas tienen que ver con este tetra de 10 nodos, en este caso para un compósito, para un elemento acústico, para elementos de fluidos también, ¿sí? Elementos que no necesitan malla, etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez, no hay que abrumarse por la gran cantidad de opciones. El que vamos a estar utilizando casi siempre es el 1, ¿sí? ¿Por qué es más recomendable el elemento lineal? Es el que se ha utilizado casi... Los primeros elementos... Lo tienes que regresar como a la historia, ¿verdad? Empezaron elementos lineales parcialmente integrados, como los vamos a ver ahorita. Vamos a hablar de eso. Y luego ya se fueron agregando, de manera natural, de hecho, el elemento sólido del S-Dyna, pues es un hexahedro ideal, es un brick ideal de 8 nodos, ¿sí? Déjame irme a Element Solid. Pero luego, para ser compatibles, mucha gente agarra un DEC de Nastran, o crea su DEC en Nastran, o su modelo, debería decir, malla, ¿verdad? Unas características básicas. Y luego se la lleva a L-S-Dyna. Y en esos casos, es más común utilizar elementos cuadráticos, dependiendo de la aplicación. Entonces, L-S-Dyna, para ser compatible, empezó a utilizar ese tipo de elementos cuadráticos, ¿verdad? Pero, históricamente, el elemento sólido lineal ha funcionado muy bien. Entonces, déjame irme a Element Solid. Y luego, tratar de ver aquí una fotito, si es que viene... Aquí está, ¿sí? Bueno, aquí está el Tetra E10, ¿sí? Aquí está el sólido de 20, de hecho, dibujado. Pero, en general, casi siempre utilizamos... Aquí está la opción. Tetra E10 a tetraedro. Tetra E4, cambiarlo a tetraedro E10. ¿Sí? Y, bueno, en general, en cualquier software, pues hay por ahí un compromiso, ¿verdad? Entre poner más elementos en un espesor, o ponerle un elemento cuadrático, ¿sí? Y, en cada caso, habrá que identificar cuál te conviene más y poner tres capas de elementos lineales o una o dos capas de elementos cuadráticos en términos de resultados y en términos de tiempo de solución, ¿sí? Muy bien. Yendo a lo que nos interesa en términos de la integración, ¿sí? Si ustedes recuerdan sus clases de elementos finitos, la integración se hace de manera numérica. Está comprobado que el mejor lugar para integrar los resultados de un elemento no es en los nodos, sino es dentro del elemento. La mayoría de los softwares tienen elementos que están completamente integrados, o eso es un punto de integración cercano a cada uno de los nodos. Así que, esto es lo que tenemos del lado derecho. Tenemos ocho puntos de integración que son los rojos y ocho nodos, ¿sí? Sin embargo, él es Daina, también desde el principio trabajó con elementos con un punto único de integración. Vamos a hablar de cuáles son las ventajas que se encontraron al utilizar un punto único de integración. La obvia es, pues, tarda menos en correr, ¿sí? Cada vez que tú quieres calcular el esfuerzo en uno de esos ocho nodos o esos puntos de Gauss, pues, estás llamando al modelo de material. Así que, si lo haces una vez, pues, estás ahorrando mucho tiempo ahí. Pero hay otras razones. Es eficiente y preciso, requiere control de hourglass, ¿sí? Y esto lo debería haber puesto en grandote, ¿sí? O subrayado. No hay lonche gratis. Y en el caso de ese tiempo de edad que ganas y otras ventajas que vamos a platicar, la desventaja es el hourglass y vamos a hablar de qué es hourglass y cómo lo podemos controlar. Y puede soportar, es un elemento, no sé si han visto animaciones en donde hay elementos sólidos para esta prueba de Taylor que se están deformando muchísimo, ¿sí? A una barra. Básicamente cualquier tipo de elemento no lineal puede soportar una gran deformación, ¿sí? Perdón, elemento parcialmente integrado. Es muy estable a grandes deformaciones. ¿Qué sucede con el lado derecho? Tenemos la formulación 2, sería el sólido que quizás encontraríamos en otros softwares, de manera natural, con integración completa, ¿sí? Aunque en el manual dice selectiva. Tiene bloqueo volumétrico aliviado, sí que es algo de lo que parecen por su misma formulación algunos elementos de este tipo. Es más lento, mucho más lento que la formulación 1. No requiere estabilización de hourglass. Es demasiado rígido en razones de aspecto pobres cuando tenemos a lo mejor elementos muy aplanados con respecto a su... Bueno, las dimensiones en el plano grandes con respecto a su espesor y son inestables a gran deformación. Aquí hay una comparación de formulaciones. Tenemos las formulaciones que más se utilizan. Tenemos por ahí incluso los shells, pero por el momento no nos fijamos en los shells. Los que nos interesan son la formulación que es por defecto, es la 1, la formulación 2, que es la de la línea roja, ¿sí? Luego tenemos la formulación menos 1 y la formulación menos 2, ¿sí? Y aquí pueden ver cómo la formulación 2 es más o menos 2 puntos y algo, ¿no? 2 puntos y algo a veces más cara en términos de tiempo de cómputo. Pero además, si consideramos que la energía tiene que converger y que ese es el resultado correcto, pues necesitó más elementos la formulación 2 que la formulación 1. La formulación 2, recuerden, es totalmente integrada. La formulación 1 es integrada únicamente en... en el centro del elemento. ¿Qué sucede? Que como vamos a platicar, la mayoría de los elementos totalmente integrados padecen de una rigidez numérica importante, ¿sí? Que hace que genere al principio una mayor energía de deformación y luego esa energía, a medida que vas aumentando el número de elementos o refinando la malla, pues se va haciendo menos y menos rígido. Pero el de formulación 1 solamente necesitó irnos a este nivel de malla para empezar a converger con respecto a la energía, ¿sí? La energía de deformación en este caso. ¿Qué tipo de problema es este y qué elemento, qué material es? Es un aluminio. Tenemos un punto, tres, una flexión de tres puntos, ¿sí? Y aquí están los elementos que se utilizaron, ¿sí? Se varió, de hecho, también el número de elementos en el espesor, que es lo que nos están diciendo aquí con 1, con 2, con 4 y con 8. Muy bien. ¿Saben qué? Siento como que me salté un slide. Ya no sé si no lo grabé. Es un slide en donde hablo de esas otras ventajas de la formulación parcial, ¿sí? Bueno, vamos a hablar entonces de los elementos tetraédricos. También hay elementos tetraédricos, pero la recomendación, igual que en cualquier código, es tratar de generar una malla mapeada. Si no se puede, pues entonces utilizaremos elementos tetraédricos. Aquí también hay muchas formulaciones. Vamos a hablar de las dos más importantes. La formulación 10 es un sólido lineal de esfuerzo constante, igual con un punto de integración en medio. La formulación 13 también es parcialmente integrado, pero hace una integración de la presión en cada uno de los nodos y eso arregla varios problemas que muestra esta formulación. Así que, para acabar pronto, la formulación recomendada es la 13. Tenemos un punto único de integración en ambos casos, tiende al bloqueo volumétrico, se aplica a espumas con una relación de poazón casi de cero y puede soportar una gran deformación no lineal en el caso de esas espumas. Pero en general, si estamos trabajando con cualquier tipo de, cualquier otro tipo de material, debemos utilizar la formulación 13. tiene mucho mejor desempeño que la formulación 10 y trabaja con muchos modelos de material, no solamente las espumas. Aquí hay otra comparación de elementos y formulaciones. El documento lo pueden encontrar en las referencias. En cada uno de los documentos estoy... Y de hecho, van a ver que las referencias se van sumando. Este es un muy buen documento que les recomiendo revisar. Revisión de formulaciones de elementos sólidos en el SDAINA. Es del 2011, pero no han cambiado realmente. Entonces, les puede servir para entender un poco más. Yo estoy extrayendo los puntos principales de esa presentación y de otras. Y del manual, sobre todo. Entonces, hablando otra vez de formulaciones, ahora estamos comparando todas en sólido, la que viene por defecto, la formulación 2 para Briggs, que es totalmente integrado, y las dos formulaciones para tetas que son parcialmente integradas. Entonces, este es un problema de una prueba de tensión en una probeta que tiene por ahí unas ranuras para crear ahí o para que ahí falle el material, para propiciar la falla en esas ranuras. Es un acero, como pueden ver por su módulo de John. Y vemos cuáles son los resultados. Eso es lo importante. Aquí está quienes están dando buenos resultados en donde el estudio esperaba un vamos a decir un límite en la fuerza en kilonewtons. esto indica un buen resultado y lo está dando el hexahédrico con formulación uno, el hexahédrico con formulación dos, el tet diez se va muy lejos y el tet trece o el tetra número trece también da resultados bastante decentes. En aquellos casos en que el componente es muy complicado para amallar con hexahedros pues ahí está la opción del tetraedro con formulación trece. Ahora vamos a utilizar elementos sólidos vamos a hacer el demo cinco pero utilizando elementos sólidos son las cinco sí vamos a hacerlo acá vamos a hacer este demo antes de hacer un break el archivo este está también en la página de complex entonces espero que lo hayan bajado y si no parece que la página está bien sí está bien de hecho está muy bien está en su mejor momento la página de complex y ustedes bajan de ahí un step que está bajo el menú 1.4 déjenme irme a buscarlo deben saber que Juan Pablo se encarga de la página entonces cuando ustedes dicen que no funciona es como si le dijera algo muy malo ¿verdad? entonces de inmediato nos contestó si está funcionando y funciona muy bien aquí está el archivo W21 por 44 96 está comprimido pero sólo consiste en un archivo W21 por 44 me lo voy a llevar a donde estoy trabajando documentos no sitio 800 luego lo voy a poner aquí bueno ya lo tengo lo que debería hacer es borrarlo está en carpeta tiene 1.4 tengo 2 carretas 1.4 y aquí está solamente tiene un archivo es la viga de 21 por 44 y 96 pulgadas ¿sí? entonces vamos a trabajar con elementos en este caso van a ser elementos hexaédricos ¿sí? se presta para hacer elementos hexaédricos yo lo voy a poner en mi directorio de trabajo que creo que también ya tengo una copia sitio reciente es 8 demo 10 no demo 6 aquí está demo 6 demo 6 live si nos salen las cosas pues sacamos igual que en los programas de cocina ya sacamos todo resuelto pues si va a salir aquí ya acabamos con esta viga con elemento viga ¿sí? ya también grabo y comenzamos un nuevo modelo voy a dejar de compartir lo único que voy a hacer es importar ese archivo de step o abrir para el caso es exactamente lo mismo porque no hay nada en mi base de datos abrir step file yo me voy a demo 6 y creo que ahora se va a poder compartir y bueno esto es lo que tenemos hace rato les comentaba háganlo en la dirección de z solo para tenerlo en la misma dirección que esto vamos a hacer algo de hecho para eso les pedí que hiciéramos un set de nodos lo voy a cerrar y en lugar de de abrirlo en una base de datos nueva vamos a aprovechar lo que hicimos antes entonces voy a cerrar aquí no voy a grabar cambios y luego voy a dejar de compartir voy a abrir la última versión del modelo en donde trabajamos con vigas file open y les da en la keyword o sea que me voy al demo 5 o decir algo demo 5 y abro viga 1 y entonces si voy a importar el modelo file import step file y luego demo 6 demo 6 y ahora si comparto bueno este es el archivo viga 1 que hicimos hace un momento le voy a sacar una copia al proyecto file save as o sea que aquí hay un elemento viga si se los voy a mostrar voy a apagar esta pieza sólida no me creen aquí está element este es exactamente el archivo que dejamos hace un momento está element bin y de hecho tiene 10 vigas vale ahí se import y me traje el step ok eventualmente voy a borrar los elementos viga pero antes de hacer eso voy a hacer un save as save project as y me voy a ir a mi demo 6 demo 6 y aquí le voy a poner ojo hasta le pongo así al proyecto y grabó un punto prog si y espero que haya grabado un punto k no porque no le di save project y punto k entonces file save as set keywords and project demo 6 demo 6 y se va a llamar así y le quito el prog porque si no se lo pone al nombre lo quiero reescribir y ahora si ya hay un punto k que tiene elementos viga tal cual section bin y tenemos un proyecto en donde nos trajimos la geometría si muy bien vamonos voy a ya está grabado ahorita se me va a bloquear pero vamos a intentarlo que vamos a hacer importar el modelo k va a haber claro que si cesar pero tenemos que llegar a las 5 y media ¿sale? somos como en metal así así de rigurosos con el tiempo entonces importamos el modelo k está en milímetros ¿sí? porque no lo sé yo en mi k no pude grabarlo no me dio la opción para pulgadas así que está en milímetros lo que voy a hacer entonces es utilizar la opción espero que la recuerden geometry tools ¿sí? y luego transform scale y luego ¿qué es lo que quiero escalar? voy a quitar de hecho voy a desactivar todo y voy a poner sólido sólido o shell estoy aquí fue geometry tool transform pero en geometría la opción es scale desactivo aquí todas las opciones que normalmente vienen activas y me voy a esto solo para indicarle que es este sólido y si lo ven ahí se está tratando de hacer más pequeño yo sé que esto se convirtió en unidades lineales en el número de unidades lineales que tiene 96 pulgadas así que tengo que dividir 1 entre 25.4 y ponérselo como factor de escala voy a tener que tratar de ser tan preciso como pueda .03937 .03937 con eso debe ser suficiente me dice si en algún punto en específico como referencia le voy a decir que no voy a ir a buscar a lo mejor la viga la viga de elementos finitos o la línea anterior que teníamos no lo voy a hacer le voy a dar apply una de esas tuve suerte close no no tuve suerte como para dejarlo encima de la línea no pero ahí está la línea no ok pues si tuvimos suerte es decir si quito esta parte 2 el caso es que cuando mallemos esto y midamos de aquí a acá nos debe dar 96 y no 96 por 25.4 de tal forma que aprovechemos todo lo demás que voy a hacer bueno vamos a seguir los demos y no para que los hace escala el modelo está en milímetros defino material elástico ya lo hicimos lo vamos a rescatar define la sección sólida eso sí element formulation 1 si usamos transparencia Diego a ver a ver a ver wire geometry click derecho click derecho cambiar transparencia ahí está ahí está la línea lo voy a activar otra vez lo que me molesta es que no me deje activado o desactivar cosas a ver aquí esto no pero esto sí bueno ¿qué más? entonces definir una sección sólida model keyword y luego section y ahora all section solid no me estoy ¿dónde estoy? element no no quiero element quiero section solid le damos new id ahora es la sección 2 claro la viga tiene la 1 y le voy a poner sección sólida por defecto es la formulación 1 y es todo lo que tengo que hacer aquí aceptar don ¿sí? ya tengo dos secciones la viga y el sólido me da cargo de conciencia borrar la viga pero lo vamos a tener que hacer delete all ¿sí? lo debimos haber hecho antes de crear nuestra sección sólida de hecho all apply ya quedó ¿qué más? mallar con la opción solid measure y tamaño de una pulgada ¿sí? ahora nos vamos a mesh solid measure ¿se acuerdan que lo utilizamos la vez pasada? ¿sí? le ponemos me está proponiendo 1.92 vamos a ponerle 2 mejor luego y tengo que indicar cuál es el volumen eso es lo que está esperando ahora ajá antes de darle try machine automatically si quieren vamos a hacerlo bueno pues ya está creo que no me haces todo nada más ahora ya no quiero ver la geometría a ver si me la dejan ahí está a lo mejor a eso se refería Diego ¿qué pasó? me voy a acercar un poco ¿sí? es una malla bastante decente diría yo ¿sí? sobre todo para los fines de nuestro ejercicio ¿sí? entonces ya quedó le doy a aceptar ya le había dado a aceptar quizás no lo sé pero aquí está fíjense cómo en medio está la viga ¿sí? está la línea que define la viga ya no hay vigas ¿sí? si me voy a elementos tengo ah sí tengo elementos 10 entonces lo único que borré fue la sección lo que quería era borrar los elementos viga delete all all no, no tengo que darle este all pues ya lo dice apply solid ahora tenemos 10.056 elementos sólidos una sección sólida ¿sí? el material nos va a servir la parte es la parte 2 la viga de acero elástico se quedó pero ya no contiene nada ¿sí? ya no hay elementos que pertenezcan a esta a esta parte si no la quiero ver aquí la borro la verdad es que no hay ningún problema nos vamos al sólido 2 y le decimos que la sección es la sección sólida y dijimos que íbamos a utilizar la otra opción ignore porque queremos grabar procedimientos y en este caso es asignar sólido 2 va a utilizar a la sección sólida y el material acero elástico y le damos aplicar y le damos ton ¿sí? ¿qué podríamos hacer? y me faltó eso quería checar ¿puedes repetir ese último? claro, claro part ID seleccioné el sólido 2 estamos en model cuarto botón aquí ya puedo escoger entre dos partes quiero la parte 2 a la que no le he puesto nombre por cierto luego me vengo aquí a las letras azules de sección me permite escoger la sección sólida si no hubiera borrado la sección BIM aquí estaría ¿sí? entonces le doy ton y también le doy a las letras azules de material ID y busco el último o leo el último el único material que tenemos y le damos apply ¿no se te olvide este apply? y aquí ya acabamos ton decía que debía haberles mostrado el paso de tiempo en la viga ahora sí lo voy a hacer element tool element edit voy a darle check y bueno ¿cuáles elementos creen que van a mandar aquí? que van a mandar el paso de tiempo son los que están por ahí en el radiacito ¿no? en la unión entre alma y alas entonces vamos a checar time step los chirs claro claro check no lo hubiera dicho mejor y aquí están ¿verdad? estos son los que me van a mandar a un paso de tiempo de 1.77 por 10 a la menos 6 e incluso nos van a llevar a 1.4 por 10 a la menos 6 ok para el rojo no para el azul 1.4 por 10 a la menos 6 no ni siquiera no son esos elementos no pero el paso de tiempo mínimo es el de el del alma ¿sí? bueno según esta escala de colores y de hecho lo podemos ver un poco más gráfico podemos mostrar el mínimo el máximo pero bueno aquí lo estamos viendo el caso es para este material este tipo de elemento esta malla que tenemos vamos a utilizar o el software va a utilizar un paso de tiempo de 1.44 por 10 a la menos 6 ¿qué más? si quisiéramos ver otras características podemos hacerlo aquí están todas las opciones ¿verdad? elementos duplicados mínimo ángulo sí checar y otras opciones que hay por aquí ¿sí? muy bien le damos down y acabamos aquí nos regresamos al tutorial bueno al demo fijamos un extremo y aplique la carga en el otro hace rato que estaba yo neseando de que utilizamos un set era por esto ¿sí? ahora nada más redefinimos los sets y ya tenemos nuestras cargas definidas vamos a hacerlo nos vamos a create entity si alguien se quedó por ahí nos avisa ¿sale? ¿qué voy a hacer? set de nodos le digo muéstrame cuál es el set que tiene el nodo fijo y ahí salió no sé si lo alcanzan a ver es que es rojo con rojo y entonces habiéndolo mostrado voy a hacer un modify tengo que seleccionar que quiero redefinir este set de nodos el 1 luego me voy a by element le doy propagate y me vengo a buscar un zoom no me habría daño aquí me vengo a buscar un elemento así y ya agarre los nodos que están en la orilla que son los que voy a restringir le doy aplicar y de tener un nodo ahora ya tenemos un set de 45 nodos en esta orilla pues ya se pueden imaginar que vamos a hacer lo mismo o algo muy similar con el set nod con el set 2 perdón y voy a voltear esto y ahora voy a modificar el nodo el set de nodos 2 igual por elemento propagate agarro este le doy aplicar esto es medio tricky si esta operación pero ya cuando uno lo hace varias veces ya es más fácil ayuda muchísimo ese propagate entonces si ya hicimos esto le damos nodon solid minimum angle me voy otra vez para apagar estos element edit y le doy fringe solid change node order check la fuerza se distribuye a los 45 nodos exacto eso es lo que vamos a hacer pero es un muy buen punto si queremos hacer eso o redefinimos ese set para que sean nada más los nodos de aquí en medio vamos a hacer eso que buen punto quiero apagar yo no me acuerdo como se hacía lo vimos en la sesión anterior pero ha sido mucha información inclusive para el instructor clic en fringe excelente alejandra nos vamos a element tool element edit fringe lo doy fringe en el menú de abajo de abajo de abajo de abajo ah ya ya creo que ya te entendí fringe claro gracias entonces decíamos lo queremos hacer así o pensamos que la carga está aplicada en este extremo y aquí arriba vamos a hacer eso model nodo fuerza le vamos a dar modificar a quien quiero modificar le doy clear no se si le di clear del otro lado no estoy muy seguro cuál es la diferencia entre tener el clear o no o darle clear a que se pudo haber quedado el nodo de la viga de la viga que era con elementos viga entonces lo voy a redefinir solo por estar seguros después de que acabemos aquí aquí le voy a dar by edge también lo voy a propagar y voy a dar este de aquí no me quitó completamente los de aquí pero es tema visual lo importante es ver el número que aparece aquí select nodes 5 y eso es lo que quería le doy a aplicar y le doy me voy a ir a redefinir del otro lado show nodo fijo y luego modificar nodo fijo le doy bueno es más ahorita vamos a saber si es necesario este caso probablemente no pero si ahí está este nodo entonces le tengo que dar clear y luego by element propagate agarro y le doy apply deben ser 44 no 45 y le damos 2 muy bien ya hicimos ese cambio pero ahora fíjense que tenemos que hacer un cambio también en la fuerza porque a cada nodo le va a poner 15 mil y no es eso lo que quiere entonces tenemos 15 mil entre que cuenta iba a echar muy bien nos vamos a crear identity perdón keyword load node set y ahora vamos a echar 3000 aceptar tenemos 5 nodos en los cuales estamos repartiendo la fuerza algo más que tenemos que hacer voy a cambiar el history database history voy a crear de hecho show hay uno que involucra un nodo que ya no forma parte lo más probable es que ese nodo de hecho aquí está en medio entonces voy a hacer esto voy a buscar aquellos nodos que estén más centrados y me parece que al menos esto me sirve para identificar estos dos nodos le doy create no create no me deja modificar era un huérfano el beam exactamente sí exactamente Alex voy a borrar este nomás hay que acordarse que es aquí donde quiero sacarlo le doy apply ya voy a create y le digo que aquí y acá ya está apply así y le doy todo es para el database para checar la deformación muy bien esos nodos que están vamos a ver si bueno primero vamos a grabar porque si hemos trabajado algo save keyword no no sé si grabé el proyecto después de haber escalado me parece que no entonces save keyword and project mismo nombre y ahora la viga ya está escalada a partir de aquí ya solo grabo el punto K y vámonos a eliminar esos nodos no van a no tienen ninguna interacción con la viga sólida no va a pasar nada puedo seguir con ellos hacer el análisis no hay ningún problema no van a recibir ninguna carga se va a quedar ahí esa viga sólida perdón lineal pero bueno no para qué los dejamos vámonos a Element Tool tenemos la posibilidad de eliminar aquellos nodos perdón node edit delete con reference all nodes yo lo que hago es si no es Juana no es Chana y vamos a ver si eso ya ya no tenemos esos nodos y de hecho se fue el nodo de de orientación si break lo corremos ya está si lo dejamos corriendo si les parece la gente pide el break ok le damos file save ya no voy a hacer ningún cambio con la geometría así que ya no vale la pena guardar el proyecto solamente guardo oh dejé el punto pro save keyword no save keyword as y dejen funcionando su máquina no y tomamos el break punto la máquina no necesita break le damos le damos advanced expert perfecto ya quedó el expert save yes y lo corremos parece que sí parece que ya estamos entonces nos vamos ahora voy a utilizar el run file run no les daina y luego aquí está grabado el último punto k entonces ya por defecto está listo no 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 estoy trabajando en demo 5 no no estoy en demo 5 estoy en demo 6 tenemos 6 y ahora sí todo lo demás queda por defecto estoy utilizando el procesador sencillo seguimos ya con análisis explícitos pues a partir de hoy entonces el el solver con precisión sencilla es el que necesitamos le damos solve y ¿qué hacemos? un break de un minuto no un break de 5.33 5.45 ¿sí? unos 12 minutitos nosotros aquí nos quedamos pero vamos a dejar vamos a apagar el audio no nada más que ah sí claro vía chat nos pueden ir poniendo ahí sus dudas dejo de compartir y y ¿sí?